Luego de mucho pensarlo, Frank ha decidido que recibirá la visita de su familia con un zancocho. Un plato típico de nuestro país que seguramente les encantará. Pero, momento, Frank no sabe cómo hacerlo. Actualmente la tecnología nos permite usar aplicaciones para dispositivos móviles que nos entregan recetas para prácticamente todo. Frank podría consultar en su iPad las instrucciones para preparar un zancocho y tener información muy útil. Otra opción es consultar páginas de cocina en su computador. Seguramente encontrará el video de algún chef muy importante o la receta secreta de alguna famosa abuela de su barrio. Aplicando estas instrucciones, poniendo en práctica los nuevos conocimientos y con algo de buena suerte, Frank podrá aventurarse en la preparación de este delicioso plato. Esperamos que tú, como Frank, aprendas a darle también un buen uso a Internet y, ¿por qué no?, convertirte en el mejor chef del mundo.